Buenos días, mi nombre es Juana Rivas Calero, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres de Tiales. Hace muchos años se formó esta asociación y hemos venido trabajando, pero hemos tenido muchas dificultades económicas. Hoy en día, gracias a la institución, estamos contando con un crédito en marcha para poder seguir trabajando y lograr nuevas oportunidades en el mercado, ser más competitiva y lograr tener los fondos necesarios para solventar los gastos que tenemos en nuestra familia. En realidad, es una gran oportunidad que nos da la institución a nosotros como mujeres emprendedoras, que vivimos en una área rural donde el empleo para las mujeres es muy escaso, donde nosotras mismas, gracias a los aportes de las instituciones, hemos logrado formar esta pequeña empresa, que nos dedicamos a la parte textil, elaboración de uniformes, y es lo que actualmente nos está dando la fuente de empleo. Pero bueno, por la parte del COVID, pues hemos bajado totalmente las ventas, no hemos tenido capital de trabajo, por eso hoy estamos muy contentas de saber que vamos a tener los recursos para poder competir a nivel de país y poder ofrecer nuestros productos con calidad y tener el equipo necesario que necesitamos para trabajar.